La mañana de este jueves el Ministerio de Educación inició con la entrega de 1.538 maletines y materiales fungibles a docentes del municipio de Puerto Cabezas en la Costa Caribe Norte de Nicaragua. Se viene a complementar todo el tema pedagógico, todo el tema de materiales realmente fungibles o materiales que nosotros utilizamos para poder crear e innovar en nuestro espacio y en el ambiente del área donde atendemos a nuestros niños y niñas. Estos maletines garantizan mejores metodologías de enseñanza en las aulas de clases. Si no tenemos materiales no podemos hacer un buen trabajo para la enseñanza de los estudiantes, entonces estamos muy agradecidos como docentes. Y de esta manera facilita también al estudiante para el aprendizaje en la aula de clases, el proceso de enseñanza. La entrega inició con las escuelas del casco urbano de Bilui y el territorio de Llano Sur y en los próximos días se atenderá Llano Norte y el fin de semana los litorales norte y sur de este municipio caribeño. Queremos agradecer en nombre de Llano Sur a nuestro comandante, primeramente Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo, quien ha otorgado este reconocimiento muy importante para las comunidades indígenas, para las comunidades pobres. Y de esta manera los docentes del municipio de Puerto Cabezas recibieron sus maletines escolares y materiales fungibles, lo que garantizará la mejor educación con calidad. Con cámara de Eric Martínez para Crónica TN8 informó Edwin González.